Hola, bienvenidos a una nueva entrega del carpool científico, carpool científico. Querida Ana Gaby, bienvenida a este espacio de divulgación que hemos creado con el Pablito para poder conversar con las mujeres de la ciencia de nuestro país. Cuéntanos un poquito quién eres. Bueno, yo soy Ana Gabriela Valdiría Soblar, soy ecuatoriana, quitaña orgullosamente, tengo actualmente 41 años, soy ingeniera electrónica, máster en Big Data, maestrante de una maestría de redes inteligentes y conectividad y consultora en temas de transformación digital, inteligencia artificial, temas de violencia digital de género y temas relacionados. Orgullosa mamá de Sophie, que creo que sí la conocen la mayoría, una preciosa niña de 7 años, estoy casada y bueno, vivo aquí en Quito. Escuela y colegio, ¿dónde estudiaste Ana Gabriela? Bueno, yo viví toda mi vida en el Valle de los Chillos, entonces yo... ¿Cuando no había tanto tráfico? Cuando no había tráfico, exactamente. Entonces, claro, cuando tú vivías en el valle, toda tu vida giraba en torno al valle. Entonces, yo estudié en el Colegio Farina desde prekíndera hasta sexto curso y luego en la ESPE. O sea, nunca salí del entorno del valle. Oye, yo también estudié con las monjitas doroteas. ¡Qué cháveres! Estudié con las doroteas en Quito. Mira, somos de ese mundo de las monjitas doroteas. Oye, y bueno, y ahora tú trabajas también en la ESPE, ¿no? No, no, no trabajo yo en la ESPE. Bueno, he hecho algunas conferencias para la ESPE, pero no trabajo en la ESPE actualmente. No he trabajado tampoco en la ESPE. Ahí estudiaste. Ahí estudié. Y hice mi pregrado y luego la maestría también. Una maestría de dos años que me tomó como seis años y un poco, porque justo en ese interín de la maestría yo gané una beca. Más que una beca o una plaza de trabajo para ir a la Comisión de Mercado de Telecomunicaciones en Barcelona. Entonces, claro, era o sigues la maestría o te vas a trabajar en Barcelona. Y lo que siempre me ha gustado, iba por la mitad de la maestría y dije me voy a Barcelona. Entonces, trabajé en Barcelona un año y después regresé acá otra vez y a retomar. Entonces, claro, las maestrías normalmente son, cada dos años se va abriendo, cada año una. Y las dos materias que me faltaron por tomar, la una tuve que tomar en el 2013 y la otra en el 2015. Y cuando tenía que dar el examen complexivo, di a luz dos días antes. ¡Wow! Dos días antes de complexivo, di a luz. Entonces, yo pues tengo una tesis a cargo que no me termina de salir. Entonces, estoy ahí, ahí. Ana Gabriela, una pregunta. ¿Cómo nace tu inclinación, tu gusto por tu profesión, por tu carrera, por tu línea de investigación actual? Bueno, yo para decirles la verdad, toda mi vida pensé que iba a ser médico. Mi familia es una familia de muchos médicos. Y claro, mi papá era visitador médico. Entonces, mis juguetes de la infancia siempre fueron jarabes, pastillas. Inyecciones, gasas. Entonces, claro, yo jugaba a la escuela, haciéndoles formar a los frascos de jarabes. Y los más grandes eran los profesores. ¡Oh, qué pasaba ya! Y ustedes se acordarán que antes los laboratorios tenían muchos souvenirs de sus productos. ¡Ah, qué raro! ¡Uf, te daban de todo! Entonces, claro, yo estudié con los borradores de, no sé, de penicilinas y un montón de cosas del vincetacil que fabricaba. ¡Ah, claro! Y las pisas de esferos y tal. Entonces, siempre todo mi entorno era medicina. Hasta que un buen día apareció el programa de los supersónicos. ¡Ay! Y yo dije, esto es lo mío. Yo quiero ser esto. ¿Qué hay que ser para ser esto? ¿Qué hay que ser una supersónica? ¿Qué hay que ser para llegar a esto? Yo quiero vivir así en ese mundo de los robots, de la electrónica y tal. Y esa fue mi inspiración. Oye, ¿cómo? Realmente la televisión a nosotros nos ha inspirado. Yo te he dicho, el mundo de Big Man fue mi inspiración. Acá tenemos los supersónicos. O sea, y ahora vivimos en la era de los supersónicos. Lo único que no tenemos son los autos que vuelan. Bueno, aquí el doctor Araujo sí hace volar el auto. No, yo voy despacito. Yo voy despacito. Yo como voy controlando todo aquí, entonces yo voy despacito. Y la maestría, Ana Gabriela, ¿la maestría en qué línea está? La una está en redes de inteligentes y conectividad. Y la otra está en Big Data y Business Intelligence, que es la que hice ya del 2019 y me gradué en el 2021. Entonces, ella fue una maestría pandémica casi, porque, claro, era una maestría en España. En la Politécnica, sí, en Murcia. Y se supone que la maestría tenía dos tiempos, uno presencial y uno virtual. Pero se hizo todo virtual. Entonces se hizo todo virtual, hasta la graduación virtual. Nunca hubo una, la sesión del birrete, la entrega del título. Entonces, todo fue súper virtual. Y, claro, el ser una maestría técnica, el hecho de que sea virtual, demanda muchísimo. Sobre todo, porque si bien yo soy ingeniera electrónica, la programación siempre fue un cuco para mí. Sí. Y fue un cuco para mí, es una historia que siempre cuento. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Claro, yo tuve, a ver, yo salgo de un colegio de monjitas a los 10, al demás de los 16 años. Que de programación no te dieron nada, mi mamá. No, nada. Ni siquiera el Word Perfect. Entonces, era un colegio, nada. Un colegio solo de mujeres. Lo que nos enseñaban es a grabar en los floppy's, pero en los grandotes. En los de tres y medio. De los tres y medio. Y megacomputadores en los laboratorios y esto sí que había. Entonces, yo salgo de un colegio de monjitas solo de mujeres y llego a la ESP. Una universidad solo de hombres con militares, o sea, un mix ahí. Y yo la única mujer ahí. Un cambio de paradigma. La única mujer. La única mujer en la carrera. O sea, entonces, mi mamá me preguntaba, ¿estás segura que quieres esto? Y la típica, ¿no? Nunca falta el comentario de alguien. Pero eso es carrera de hombres. Pero ¿y por qué eso? Busca algo más fácil. A ti se te dan bien las matemáticas, pero busca algo más, más del entorno de mujeres. Ok. Porque siempre les ponen algún género en las carreras. ¿Ya? Y es un problema, ¿no? Es un problema terrible. Pero ahora ya no tienen género en las carreras. O sea, yo creo que nunca tuvieron. El problema son los estereotipos sociales tan marcados. Totalmente. Que hicieron que a cada carrera se le asigne un femenino o un masculino. Entonces, claro. Llego yo a la ESPE y para mí fue un choque brutal. Tenía, estábamos en el ICB en Ciencias Básicas, por lo menos 320 personas, porque nos mezclaban mecánica, electrónica, todos en ingeniería civil, en el ICB en Ciencias Básicas. ¿Ya? Y claro, era yo. O sea, era... Todos eran XY y solo yo era la XX. La XX. Entonces, fue complejo, no fue fácil. Difícil, ¿no? Seguro, claro. Porque al final uno termina, en lugar de terminar radicalizando tu feminismo, termines como masculizándote, intentando hacerte al grupo. ¿Qué me estás contando? Entonces, yo decía, bueno, ellos juegan un fútbol. A mí también, hágame el equipo. Yo no quiero ser la madrina, yo quiero ser el equipo. Y jugaba. Ya. Entonces, claro, era como que yo trataba de demostrarles que yo podía hacer lo mismo que todos decían. Correcto. ¿De qué año estamos hablando, Ana Gabriela? Yo me gradué en el 98 del cole. 98 del colección. Entonces, claro, yo ya después, la ingeniería terminé en el 2002 y tenía un profesor de programación. Hasta ahora me acuerdo de lo que ya, en paz, descansa el hombre. Lo que, pero nunca. Esos profesores que nunca se olvidan. Ya le podemos donar al diablo, ¿no? Sí, 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 porque en el COVID algo pasó y ya, terrible, el hombre falleció en la época del COVID. Pero imagínense, nunca me llegó a decir señorita. Y que era señor Valdivieso, señor Valdivieso, señor Valdivieso. Señor Valdivieso. Señor Valdivieso. No me decía, no me decía señorita, nunca. ¿Pero qué es eso? ¿Qué te lo estás contando? Qué locura. Pero no solo eso. Digamos que eso hubiera sido la parte más soft de la historia. Me tomaba los exámenes en una hoja de papel ministro. Estábamos haciendo programación, C++. Y además, todos lo hacían en su computador y en una hoja de papel ministro en el escritorio de él. ¿Qué? No puede ser, de verdad. Sí, me decían, no, las computadoras, después me vaya a dañar la computadora. O sea, estoy diciendo que era electrónico. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y el, oh my God. No puedo ser eso, pero exacto, wow, para abajo. Una cosa terrible. ¡Qué fatal! O sea, nunca te dejó ponerte frente al computador para que tú le enseñes cómo programabas. Oye, en algunas ocasiones, cuando hacíamos algún trabajo de grupo, pero siempre hacía el comentario, seguro que usted no aportó mucho al grupo. O sea, era una cosa así, densa. ¡Mucho! Y él decía, a ver, es que, él decía, no, los hombres al poder y las mujeres a coser. Lo bueno es que aquí no hay ninguna. Y yo estaba ahí sentada, entonces yo decía, miércoles. Y claro, muchas veces le dije cosas feas, o sea, reaccioné mal. Y al final, yo me acuerdo, sacaba siempre buenas calificaciones. Me decía, es que aquí no entiendo que me ha escrito. Claro, bueno, escribe código en lápiz. Entonces, en una computadora es una cosa, entiendes las... Lograr en consulto del mundo. Pero esto era así. Entonces me dijo al final, usted tiene que sacar 20 conmigo para pasar. Y yo le dije, ok, me tomó el examen, la hoja de papel ministro, como siempre. Y el examen estaba perfecto. Y al final me dijo, tiene 19.85, porque no entiendo bien este signo. Le digo, pero sí, es un corchete, claramente es un corchete. No, yo no entiendo. Entonces, bueno, luego yo puse reclamos en la este. No, menos mal, ¿no? Yo puse un reclamo con el reclamo de la este. Y bueno, hablaron con él, le dijeron ya, para la mano y tal. Y al final, pasé, porque era mi esfuerzo. Yo no es porque haga la conversación o la comparación, pero siempre fui buena en lo que hacía. Aunque la programación me dejó de gustar. Entonces, a raíz de tu experiencia, te lo digo. También decía, yo no programo más. Pero luego, claro, ya te dan microcontroladores, nos daban robótica. Y ya teníamos que programar una programación un poco más suave, ¿no? Pero igual, a programar. Entonces, cuando me decido hacer esta maestría en Big Data, yo digo, pero es programar. Y a mí programar no me gusta. Pero luego me di cuenta que sí me gustaba. Pero yo decía, Dios mío, a los 39 años comenzar a programar. Mi hija tiene cuatro, ya ha comenzado su camino. Y yo voy a comenzar con esta nueva programación a los 39. ¿Cómo hacer el tuyo también? Claro. Qué tenaz. Un reto frente a ti, claro. Fue junto, ¿no? Entonces, mientras la Sofi aprendía Scratch y aprendía Pintor. Entonces, fue así como una dulce casualidad de la pandemia, que también tuve que quedarme en casa. Y eso también fue tiempo con mi hija para que ella vaya absorbiendo lo bueno que yo hacía. Y vaya también teniendo ese rol modelo, esa referencia. Y vaya avanzando en su camino de las STEM. Oye, pero qué bien. O sea, me gusta una historia compleja al principio, pero que finalmente refleja lo que tú eres ahora. O sea, tu hija es una niña referente de la programación. A los 7 años que tiene la Sofi es una programadora. Es una niña que hace programación. Esta madre referente, ¿no? Entonces, tú dices, no me gustaba la programación. Pero ahora nos cuentas y dices, bueno, finalmente ya tuve que desarrollarla. E involucraste y cambiaste esos referentes con tu hija porque tú no querías que ella mantenga quizás esos referentes que a ti te marcaron. Exactamente. O sea, yo creo que es una obligación moral de todas las mujeres que estamos en la ciencia y en la tecnología ir haciendo un poco más liso el camino para las que vienen atrás. Y parte de eso, para las que tenemos nenas, es iniciar la crianza y esta inspiración en la ciencia y la tecnología al final. Porque creo que le debemos a la sociedad, realmente la sociedad nos debe, pero siempre nos hacen creer que nosotros le debemos a la sociedad más mujeres en ciencia y tecnología. Siempre nos hablan de la famosa equidad, que a mí no me gusta utilizar el término de equidad, porque la equidad son números. A mí me gusta hablar de igualdad, que son derechos. De igualdad, por supuesto. Entonces, siempre nos han hecho creer, es que no hay mujeres porque no hay capacidad, es que no les gusta, es que prefieren otras carreras, es que prefieren el matrimonio. Y no es eso. O sea, son cosas como estas, estos micro y macro machismos que encuentras. Tal vez hoy son menos marcados porque, gracias al desarrollo tecnológico, las redes han servido de una plataforma para denunciar este tipo de actividades. Y gracias a las micro luchas de mujeres como tú, que en su momento tuvieron que luchar y vencer estas estructuras patriarcales impuestas que imponían un modelo anacrónico. Ya hoy, tal vez. Ahora ya sería impensable. Impensable. Imagínate con las alumnas de la universidad, que no les digas eso. No, no, es que... Es que yo no podía, no me imagino. Y qué valiente tú. Oye, sí, súper bien. Qué maravilla. Qué maravilla. Yo dije, sí, esto ya pasé, estoy en un camino que ya para mí ya no van a ser más espinas porque tuve un cactus al frente mío que me chocaba todos los días. Pero el cactus floreció entonces. Sí, 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 al final. Y lo venciste. Y lo venciste. Cuéntame una cosa. Ahora, ¿en qué llevas tu línea de investigación? ¿En qué estás centrado a tu trabajo actual? Bueno, yo tengo algunos trabajos. Tengo el remunerado y el de pasión. Como creo que tenemos muchos. Estamos aquí en nuestro trabajo de pasión. Es el de la pasión. Entonces, claro, el remunerado. Yo hago consultoría, hago asesoría también en todos los temas de brechas digitales, de transformación digital, de ciberseguridad, todo lo que está vinculado con la tecnología, desarrollo de redes. Entonces, mi última investigación fue sobre mecanismos para agilizar el cierre de la brecha digital aquí en el país, mecanismos de priorización. ¿Por qué pasaron? Y bueno, ahora estoy un poco más enfocada en el tema de la brecha de género. Brecha de género desde el ámbito del uso de la tecnología y brecha de género en dar a la sociedad mayor cantidad de niñas y mujeres en STEM. Qué belleza. Entonces, es como mi línea principal. Estuviste celebrando el día de Ada Lovelace, ¿no? Sí, sí, sí. Estuvimos en el día de Ada Lovelace con una iniciativa chévere. ¿Cuándo fue esto? Fue el día martes, que se celebra el segundo martes de octubre la conmemoración de Ada Lovelace. Y claro, yo pensaba en ella y digo, ella es el fiel ejemplo de que los roles modelo, cuando una mujer tiene en alguien en quien verse y ver que lo pudo hacer, las mujeres lo hacen sin ningún problema, ¿no? Entonces, en mi caso, yo no tuve una madre que haya ido por la línea de las matemáticas, la tecnología. Pero claro, en nuestros tiempos teníamos otros referentes y como dice la Sofi, la televisión, el mundo de Big Man a mí me cautivaba. A mí también, sí. Soy productor del mundo de Big Man. Pero está más en su generación que la mía, verás. Yo ya le veía medio grandecito al mundo de Big Man. Claro, no, pues es que ya, no les cuentes al público la diferencia del rato. No, no, es que ya, es que yo digo. Iba a decir que tenemos la misma mesa, bueno, ya. Pero van a decir que yo lo veía Big Man, yo digo, yo sí veía Big Man, pero ya estaba grande. Yo lo veía chiquita cuando veía Big Man. Oye, bueno, Ana Gaby, tú también bailas flamenco, ¿no? Sí, también bailo flamenco. He hecho un poco un stop estos últimos meses porque estoy con un problema de columna. Creo que ha sido un poco el estrés. También. El trabajo de casa sentada 24 horas. La pandemia. Y también que yo soy una persona que duerme muy poco. Y mis horas de inspiración son en la noche. Entonces creo que todo eso me ha pasado un poco de factura porque hay días que puedo dormir dos, tres horas y no sentir sueño al día siguiente y estar fresquísima. Entonces creo que el cuerpo también va levantando banderas diciendo, ya, bájale un poco, para un poco. Entonces, bueno, he parado un poco en el flamenco. Mi Ansofi sí sigue bailando. Qué lindo, qué belleza. Ella sí sigue bailando. Entonces, bueno, es una pasión que también compartimos. Ansofi es hija única. Entonces, claro, soy yo, su mamá, su hermana, su amiga, su compañera de juegos, su compañera en la clase de programación, todo. Entonces, claro, un poco ella va viviendo lo que yo voy viviendo. Es algo que a mí me encanta y no porque sea una imposición. Es porque ella lo va absorbiendo, lo va captando y lo va asimilando. Y al final he logrado que ella vaya por un camino que no ha sido forzado, un camino que a ella le ha gustado, que a ella le ha interesado. Y hoy le veo con un interés maravilloso. Sí, qué lindo. Cuando hizo su primer robot, yo creo que lloré. ¿Hizo su primer robot? Sí, hizo su primer robot. Y me reía mucho yo porque el día de ir a Lovelace había dos nenas más, Anaí Altamirano, que tú le conoces del Foro a las Mujeres. Ella es una científica impresionante, ya tiene 17 años y, claro, ya ha hecho muchísimos robots. Y Marina, que es otra nena que estuvo el día del evento de la Católica. Marina también es mayor que Sofi y también ha hecho ya varios robots. La Sofi ha hecho uno. Entonces le preguntan, ¿y tú cuántos robots has construido? Y ella dice, he construido tantos que ya he perdido la cuenta. No me digas. Entonces digo, claro, es como que todo lo que ella imagina lo cree posible. Claro. Y está en su imaginario, pero también lo ha hecho, ¿no? Entonces está muy, muy, muy en punto con eso. Oye, pero son los referentes. Bueno, y si tú te tuvieras que subir a una nave espacial para no volver al futuro, sino volver al pasado, volverías a estudiar esta carrera en la ESPE, te volverías a encontrar con este profesor. ¿Qué le dirías? Le diría, Lerolero, aquí estoy. No lo logró. Así como, mira, no te imaginás lo que hubiera pasado. No lo logró. Qué formal. Si lo que quería era despecharle, no lo logró. Yo si le dijeron las cuentas de verdad. No lo logró. Y me generó. Es referente de mi propia hija. Exacto. Y aquí estamos cambiando el mundo de las mujeres, de la tecnología. Exactamente. Exactamente. Oye, qué bien. Es Pablito, tremendo personaje que nos acompaña. Oye, Maravilloso, de lujo. Muchísimas gracias, Ana Gabriela. Gracias a ustedes. Y qué linda iniciativa está el Carpool Científico. La idea es poner en conocimiento de todos los seguidores del canal de que no hay barreras, de que la ciencia no es aburrida, de que está ahí. Y si quieres tomar ese camino científico, las puertas están ahí. Y tienes referentes, o sea, no necesitas irte a la punta del mundo, sino aquí en Quito, en Ecuador, tienes personas que ya lo han hecho, que ya lo han caminado y te demuestran de que si tienes esos sueños, esas ganas, lo puedes lograr. Lo puedes cumplir. Lo puedes cumplir. Así mismo es. Una pregunta. Me dices que estás de la parte de inteligencia artificial, tecnología y tanta cosa. ¿Será que los celulares nos oyen lo que estamos hablando y después nos lanzan a la publicidad? Eso también es inteligencia artificial, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, básicamente la inteligencia artificial es sobre la base de datos de entrenar a un modelo para que haga algo que yo quiero que haga. Entonces la mayoría de modelos que tienen o algoritmos que tienen las redes sociales son precisamente entrenados a base de todos los datos que nosotros entregamos o que obtienen involuntariamente de nosotros y sobre la base de eso hacen sus algoritmos predictivos para poder no tanto complacer nuestros gustos, sino complacer los gustos de las marcas a las que ellos venden la información. Los que pagan la platita. Entonces uno dice, wow, mira yo, qué sé, yo bailo flamenco y me sale publicidad. No, 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 no es por mí. Sí, es por la empresa que paga por los trajes, los zapatos y tal. ¿Y cómo obtienen nuestros datos? ¿O nosotros somos quienes se los damos sin caer en cuenta? Bueno, cuando nosotros, yo no sé si ustedes han escuchado hablar de la huella digital en internet. Nuestra huella digital es todo paso que nosotros, todo registro que nosotros hacemos en las redes. Entonces, una navegación en una página web, un formulario llenado, una solicitud de amistad, redes sociales, toda la información que compartimos, tanto fotográfica como en datos, en Twitter. Esa foto del 2009, cuando recién lo habíamos visto. Exactamente, la foto del 2009 que utilizamos el 10, el 11, el 12, hasta que salieron los filtros. Entonces, claro, nosotros vamos contándoles a ellos nuestro día a día. Y no somos influencers, pero para ellos somos sus micro influencers porque les estamos alimentando todas sus bases de datos. Les decimos, bueno, hoy estoy tomando un café en el X Cafetería. Entonces, dicen, perfecto, esta X Cafetería es la preferencia de ella, le gusta el café, ¿qué se tomó? Se tomó un cappuccino, le gusta el cappuccino, estoy con una amiga de hace 20 años, bueno, ya tiene tal edad, debe tener en tendencia tales cosas. Entonces, los algoritmos van haciendo maravillas, no solamente con nuestra información personal, sino con una información que ellos generan para llamar nuestra atención y captar nuestra, tenernos todo el tiempo dentro de la red, ¿no? Entonces, cuando ven que ya estamos un tiempo desconectados, de repente pago una solicitud de amistad de alguien que uno esperaba, o un like o algo así, entonces uno dice... No me digas, ¿pasa eso? Pasa, eso pasa. ¿No te pasa? No. Bueno, en el Facebook sí me pasa. Que me pongan un like a alguien inesperado, no. Pero me llegan esos de posibles sugerencias de amigos. Exactamente. Ah, las posibles sugerencias, sí, 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 eso sí. Tal vez algún día tuviste su perfil o hablaste de la persona o alguna tendencia relacionada con la persona y cuando te vienen solicitudes de amistad, hay mucha gente que no revisa y dice, ah, esta persona me está invitando, pero no es que te está invitando, es que la red social te le está sugiriendo y tú dices, wow, me invito y pongo a aceptar. Entonces, todo lo que tú hagas en internet es huella digital. Enviarte un mensaje por WhatsApp o por Telegram es también... Todo es huella digital, porque al final todo entra en un servidor de comunicación, ese servidor de comunicación procesa la información, el protocolo toma tus datos para llevar desde tu teléfono al teléfono. Absolutamente. Pero, por ejemplo, las fotos, no sé, alguien se toma, la gente que, por ejemplo, se toma fotos íntimas para mandar a alguien y luego toma la foto y luego la borra. Igual ya quedó grabado ahí. Es que siempre quedan los registros. Ya pasó por el servidor. Normalmente, si tú quieres algo privado, nunca tendría que haber tocado nada digital. El solo hecho de que existe tu celular implica que si mañana alguien con algún objeto no tan bueno a través de un link te manda un spy o te hacen un hackeo de tu teléfono o abusivamente te desencriptan la clave y entran, esa foto no es más privada. Así le hayas borrado. Así le hayas borrado. De hecho, miren ustedes, la gente de inteligencia cuando está haciendo estos procesos de investigación y explotan los teléfonos, hay memorias como a largo plazo del teléfono donde se almacena lo que tú borras. Entonces, aunque tú borres de tu conversación de WhatsApp, se pueden guardar en estos archivos que se van respaldando temporalmente y que no son visibles para nosotros y que no pueden ser eliminados. Y que no ocupan espacio a la memoria. Que no ocupan espacio porque finalmente ya te queda como un red, ya no te queda el gran archivo, pero te queda el contenido a baja calidad. Y es que no somos conscientes de que somos ya ciudadanos digitales y que por lo tanto debemos cuidar esta identidad digital, ¿no? Ana Mami, que es como lo que tú nos estás diciendo. Cuidar esa identidad digital de la misma forma que cuidamos nuestra identidad física, ¿no es cierto?, que la precautelamos y todo porque estamos ya viviendo en un mundo digital y tenemos que hacerlo. Pero aquí hay un tema, Ana Gaby. Lo que pasa es que la alfabetización digital, ¿no es cierto?, no es para todas y para todos. Es decir, nos ha tocado hacerlo de a poco y todo, pero no está todavía pues en un modelo educativo, curricular, que incluya desde la primera instancia a los niños o niñas. Y luego también a los adultos y a los adultos mayores, por ejemplo, que ellos ya no han vivido esto, o sea, que les toca aprender a la marcha, ¿no? Totalmente, miren, precisamente una de las brechas de la tecnología dentro de este círculo virtuoso de bondades que tiene la tecnología, está este círculo vicioso de las brechas y una de las brechas es esta brecha etaria. Esta brecha etaria, básicamente, la tecnología llegó y las personas que tenían 50, 45 años, arriba, tuvieron que adaptarse porque ellos eran analfabetos digitales. Nosotros mal o bien, digamos que en el cole hicimos alguna clase de computación, ya habían los primeros computadores, ya hacías, ya tenías alguna idea, ¿no? Y luego ya los nativos digitales que ellos ya nacen totalmente digitales en cuanto a destrezas, pero no en cuanto a precaución y seguridad, porque son los más imprudentes. Tal vez los adultos mayores o las personas de 45 años para arriba suelen ser más prudentes en el sentido de lo que yo no veo me da temor porque, claro, personas acostumbradas a la tangibilidad, al mundo físico, entonces son un poco más cautos al momento de utilizar una red, pero los nativos digitales, nada, o sea, cero precaución, cero precaución. Estamos hablando de las generaciones que están ahora en los 15, 16, 17 años. Totalmente, entonces, imagínate, antes tu diario era el dueño de tu vida personal y el diario le tenías guardado, viniendo dos con cantado. Exactamente. ¿Y qué tenías de ahí? Fotos del artista que te gustaba, dos que tres conversaciones de tu imaginario y listo. El nombre de quien te gustó, me decías, estoy enamorado y ya está. O cuando circulabas el curioso en el cuaderno. El curioso. El curioso. El curioso digital hoy tiene extremada cantidad de violencia, tiene extremada cantidad de peligros. De hecho, miren, una última investigación de ONU Mujeres, dice que las que más riesgo de explotación sexual han tenido durante esta pandemia del COVID han sido precisamente las chicas, las adolescentes, entre 15 y 18 años por el tema de las redes sociales. ¡Qué fuerte! Entonces, imagínense ustedes, del cuadernito guardado bajo la almohada en un buen armario por ahí, a darles un dispositivo, que en el dispositivo puede estar el pedófilo, el pederasta, el asesino, el sicario, el secuestrador. Es aterrador. Entonces, yo creo que los padres tenemos esa responsabilidad. Y no es desligarles del mundo tecnológico, es hacerles entender la responsabilidad que implica utilizar un dispositivo de estos. Hacer un acompañamiento en esta gestión de los contenidos digitales. Exactamente. Porque finalmente es de eso, ¿no? Pero claro, ahí estamos hablando de que a los padres también hay que darles una formación, sobre todo quizás a los padres que no han tenido este contacto con la tecnología de forma tan cercana, ¿no? Y luego también ese trabajo que debe ser conjunto con el modelo educativo también desde el colegio, la escuela. Porque es eso, las prohibiciones es lo que hacia donde no deberíamos ir, ¿no? Exacto. Porque la prohibición como ser humano te genera más curiosidad y más ganas de contrariar a la prohibición. Entonces, no se vuelve. Claro, más ganas de romper la norma. De romper la norma. De esa norma. Entonces, a mí me aterra, por ejemplo, ver padres que están dando ya un móvil a sus niños de 5, 6, 7 años. 5 años. Entonces, ya los niños van con los móviles al colegio y el pretexto es, ah, es que tengo que contactar y llamarle para que salga. Hay otros métodos. Pero eso es perverso, ¿no? Imagínate. Porque en el afán de tú como papá, vas a decir, quiero hablar con mi hijo, mira, si tienes algún problema me llamas, que suena bastante bien y vos dices, bueno, bien, quiero estar en... Y que de ahí puedas caer en todo esto que estamos hablando, que miedo. Qué loco. Qué loco. Es que es de pánico. Entonces, yo les digo, por más... Yo soy una persona muy tecnológica y me encanta la tecnología y trabajo por la tecnología y hago tecnología, pero conozco los riesgos y yo a mi hija de mis manos al menos no recibirá y no ha recibido hasta hoy un teléfono móvil. Por eso es que ya cuando veo a otros niños que les piden a sus padres o tienen el teléfono, está así porque, claro, sabe que conmigo el teléfono es 10 metros lejos. ¿Y a qué edad tu hija podría usar un celular? Yo creo que cuando tenga suficiente conciencia y responsabilidad y creo yo que ella misma hay que ir alertando a nuestros niños de todas estas. No es asustarles, pero es ponerles la realidad de cara y decir, mira, ¿te puede pasar esto? ¿A cuántos niños les ha pasado esto? Fíjense en ustedes, algo que puede parecer tan inocente. En el colegio tal vez era inocente el apodo, la burla, que ahora se volvió en este bullying y un bullying acompañado de tecnología brutal. O sea, es un acoso 24-7 porque cuando tú ya tienes un teléfono, tú antes ibas al cole y si alguien te molestaba en el cole, la casa era tu sitio seguro. Claro, yo quedo en el colegio. Hoy tú tienes el celular contigo y tu sitio seguro se acabó. Donde estés tú con tu dispositivo, estás totalmente inseguro y vulnerable. Entonces, eh. Y esto va más allá de la marca del dispositivo. Totalmente. O sea, wow. Claro, porque también he escuchado yo de que no, es que si tienes la marca esta de la que parece fruta versus las otras, está como más seguro, te piden que las apps no te rastreen y esas cosas, pero no es así. En cuanto a privacidad, pero en cuanto a acceso son, imagínate teléfonos que tienen mayor inteligencia y que te permiten llegar más allá de lo que te podría permitir un feature phone o estos teléfonos convencionales. Entonces, claro, los niños son unas naves y mientras el padre quiera ponerle control para enterarle, el niño ya tiene 30, 40, 50 aplicaciones, ya sabe cómo entrar, ya sabe cómo evadir filtros, porque es parte de la cultura digital que les rodea. Ahora que le escucho a la Ana Gaby, se me vino a la mente la serie de Black Mirror. Sí, sí. Es así como todos los capítulos de Black Mirror de lo que va a pasar con la tecnología en el futuro, pero claro, ya una forma de la utilización de la tecnología de una forma completamente negativa, pero este abuso excesivo de la tecnología, ¿no? Porque, a ver, la tecnología no es mala, sino es el uso. No es mala per se, correcto. Exacto. Es el uso que le estamos dando a esta tecnología, ¿verdad? Exacto. Miren, yo soy una defensora ultranza de la tecnología, porque yo creo que el único medio capaz de romper todo este tipo de desigualdades es precisamente la tecnología, pero también es capaz de ahondar el mal uso de la tecnología, obviamente, ahondar diferencias, brechas, estratos y demás. Entonces, miren ustedes, en la pandemia la tecnología permitió sortear el tema de la educación, del trabajo y demás, pero para los que estábamos conectados. Sí, sí. Pero eso no es culpa de la tecnología, es culpa de las políticas nacionales, las políticas de acceso, gobiernos locales, seccionales, que nunca pensaron que la pandemia iba a llegar y tenían sus timings en las agendas digitales al 2025, al 2026. Fíjense en ustedes, los mismos Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU tienen un horizonte 2030 para dotar de acceso y conectividad a todos. Entonces, claro, el 2030, ¿qué tendremos ya encima? Claro. Y en el 2030 recién piensan conectar gente, entonces... Sí, en el 2030 ya tendremos una crisis climática. Exacto. En el 2030, ojalá, bueno, se cumpla mejor lo de Santa Medianita de Jesús. Yo creo que para el 2030... El Ecuador se agarrará para los grandes gobiernos. Verás que para el 2030... ¿Qué puede pasar? Puede pasar. Yo creo que para el 2030 tendremos aquí el holograma de nuestro invitado. ¡Exacto! Así como vamos a llamar a tal, y aquí se siente el holograma. Y él está sentado en Taipei, que se yo, en... Y estaremos haciendo en el metaverso, capaz, este programa, bien, estaremos en el carro. Exacto. Estarán nuestros... Nuestros avatares. Nuestros avatares, claro. En el metaverso. En el metaverso. Qué locura. Me quedó algo dentro de la cabeza. Cuando decías, es del algoritmo de la inteligencia artificial que va viendo. ¿De dónde se ve ese algoritmo? O sea, es un grupo de gente, lo pasó programando... Claro. Y el algoritmo ya va aprendiendo solo. Exactamente. Es una especie de entrenamiento. Mira, el ejemplo más sencillo es, ¿cómo le enseñas tú a una computadora cuál es el rasgo de un perro? Le pones 20, 30, 40 fotos de perros y la computadora comienza a delinear o a definir. Perfiles dice, ok, tienen orejas, tienen la nariz de esta forma, el hocico, los colores, la lana. Entonces, cuando tú le muestras una foto de un perro, te reconoce el animal, te dice, este es un perro. Entonces, de la misma forma, ya el entrenamiento obviamente es bastante más complejo. Dices, a ver, cuando la persona tenga tales y tales comportamientos, actúa así. Si la persona hace esto, esto, esto y esto, tu respuesta es esto. Entonces, son modelos que son entrenados por programadores expertos, que no son solamente expertos en temas de tecnología, sino también en análisis de sentimientos, perfilamiento social, temas sociológicos, psicológicos. ¿Estos son los hackers? No, no son hackers, son desarrolladores, son programadores, son científicos de datos. Porque, claro, ahora mira, la gente cree que los científicos de datos son solamente los ingenieros electrónicos o ingenieros informáticos. Ahora tú ves biólogos que también se hacen científicos de datos, porque ahora todos los datos, tú necesitas datos, pero una cantidad enorme de datos. ¿Qué necesitas hacer? Convertirte en un científico de datos para poder procesarlos. Los hackers son, hay varios tipos de hackers, ¿no? Los white hackers, que son aquellos que hacen seguridad preventiva. Esos son los del lado virtuoso de la fuerza, los jettys. Sí, son los jettys de la ciberseguridad. Hay los gray hackers, que son estos que van reivindicando derechos, que están asociados a colectivos de reivindicación de derechos, y que usan la tecnología para hacer escuchar sus voces. Y luego están ya los black hackers, que son los que, por dinero, por delinquir, por cometer acciones ilegales o tomar información de forma delincuencial, fraudulenta, cometen todos estos actos a través de la tecnología. Esos son los que te vacían la cuenta de bancos. Y que cada vez son más expertos, ¿no? Porque tú, fíjate, yo me acuerdo, estaba justo yo dando clases de ciberseguridad para un grupo de gente de Latinoamérica, y comenzó el tema de la guerra de Rusia con Ucrania. ¿Qué pasó durante los 30 primeros minutos de la guerra de Rusia con Ucrania? Se apagaron las comunicaciones en Kiev. ¿Y qué pasó? ¿Cayó un misil? No. Fue un hacker que cortó todas las centrales de transmisión de información y en 30 minutos la estuvieron sin internet. Entonces, tú te fijas, las guerras ahora ya no necesitan los megaaviones, supersónicos o tal. Los misiles. Ahora necesitas un súper potente equipo de hackers, porque ahora las guerras son digitales, las guerras son informáticas. Mañana, por ejemplo, si alguien quiere acabarte el país, te apagan las centrales hidroeléctricas, te apagan cualquier tipo de infraestructura básica y te acaban. No necesitan tirarte un misil encima. Claro, porque donde que nos quiten conectividad, chao. Ni siquiera puedes sacar un centavo de tu cuenta del banco. Evidentemente, claro. Exacto. Ustedes recuerden también en el último paro nacional que tuvimos, una de las cosas que se quería hacer era restringir el internet. ¿Se acuerdan? Entonces, claro, evidentemente nos damos cuenta que eso también pasó en Rusia, ¿no? Restringieron el internet. No tenían acceso a Google, a Yahoo, a Gmail y todo. Entonces, sí, pero bueno, ¿y cómo se va a comunicar la gente, no? Que es básicamente lo que estamos viendo ahora, que estamos viviendo en la sociedad de las tecnologías, de la información. Pero también es de la desinformación. Porque yo siempre digo que vivimos una pandemia más compleja que la del coronavirus. Por favor, doctor Araujo, despacito. Yo estaba pensando en los hackers. Y digo, de repente se me cruzó un hueco. Oye, pero entonces al mismo tiempo también tenemos demasiada desinformación que está ahí pululando en todo este entorno digital. Y en ese sentido hay un escritor, un escritor colombiano, que es Omar Rincón, es un sociólogo, un comunicador. Y él nos dice que estamos viviendo un nuevo modelo, que es la fake gracia. Entonces, así como la fake gracia. Ajá, que es como de la democracia nada. Ahora esto es la fake gracia. Entonces, es como que las fake news, ¿no es cierto? Son las que ahora dominan, ¿no? Ahora, ¿cómo luchar contra toda esta pandemia que es más silenciosa, más fuerte y poderosa con el uso de las nuevas tecnologías? ¿Tendríamos que generar primero esta alfabetización digital? Hacer que la gente se vuelva gestora de la información, de la tecnología, ¿no, Ana Karen? Sí, totalmente, Sophie. Mira, yo creo que la educación es fundamental. Pero hay temas en los que los propios proveedores de contenido de redes sociales deberían trabajar. Y no lo hacen porque saben que el sensacionalismo es parte de la masificación del uso de las redes. Entonces, por ejemplo, mañana Mark Zuckerberg podría pedir que dentro de, así como tienen algoritmos para protección en temas de, no sé, de pornografía infantil, en temas de xenofobia y demás, también deberían tener temas de validación de información, de validación de fuentes, pero no lo hacen porque precisamente redes como Facebook y como Twitter son redes que crece la cantidad de tráfico sobre la base de la desinformación. Entonces, mañana alguien manda y dice, miren, Donald Trump acaba de poner una bomba sobre Ecuador. Y la gente, sí, mira, Donald Trump, ya le sacan la foto y ya le hacen el meme y ya le hacen... Entonces, eso le interesa a la red social, eso le interesa al proveedor. Que haya relajo. Que haya tráfico. Porque, claro, la red es gratuita, pero ellos se financian en función de la publicidad que tienen, en función de la cantidad de seguidores que tienen. Entonces, claro, a ellos les interesa mover tráfico. Y cómo mueven tráfico, no importa si es información buena o mala. Y el problema real es que esta sociedad, no solo la ecuatoriana, en general la latinoamericana, porque la europea, la asiática, son sociedades con bastante más criterio, tal vez, que los latinos, menos pasionales y más razonables. Entonces, la gente actúa con tanto odio que, aunque sepas que es falsa, igual la comparte. Entonces, dicen, sí. ¿Por qué? Porque buscan con eso. O sea, nos hemos vuelto tribales. Una especie de comunidades tribales de los que dicen que son buenos y atacan a los que dicen que son malos y los que dicen que eran malos y son buenos que atacan a los otros y así. Y los que estamos en la mitad, que tratamos de, a ver, paren esto, esto no es real, esto sí, esto no. Y que utilizamos las redes con otros fines. Entonces, claro, es educación al usuario, pero también es un cambio de raíz del tema sociocultural, de todo. Porque tú ves gente muy preparada, con una formación académica impresionante, compartiendo fake news. No se toman ni siquiera la molestia de ver que era una cuenta parodia. No, lo importante es atacar y no importa que sea falso, si es contra mi enemigo, lanzo. Y en eso caen varias personas de la tercera edad. Sí, hay un estudio que dice que las personas de la tercera edad son las que más compartan la información. Que caen, que cogen y empiezan a compartir, porque leyeron tres líneas. Es que me mandó Juanito, y Juanito es mi amigo, y como Juanito le envió Pepito, que Pepito es más gente aún. No, es mi compadre, es la comadre. Es mi compadre, es mi comadre. Es que lo que pasa es que es algo que yo digo ahí, los referentes no son referentes porque tengan más o menos conocimientos, son referentes de confianza que tienen las personas de la tercera edad. Por eso es que les pasará a ustedes algo que me pasó a mí. Yo soy la fact checker del grupo de WhatsApp de mi familia. Y siempre digo, yo creo que se crearon un grupo sin mí, porque claro, siempre cuando mandaban cosas, yo, esto es mentira. Esto es falso, esto no, esto es mentira y no sé qué. Exacto. Entonces, y luego dejaron de mandar cosas. Entonces yo digo, bueno, ¿qué pasó? Hola, hay alguien ahí. Están en el grupo de los grupos. Así como, sí, tal. Así, ¿no? Hicieron un grupo sin las ófimas. Pero, por ejemplo, me pasa cosas bien chéveres. Por ejemplo, mi papá empezó a mandarme cosas, ¿no? Así como, hijita, mira, esto me mandan de la guerra de Ucrania. Es verdad. Esto me mandan del paro. Es verdad. Le digo, no, papi. Y le mando, ¿no? Yo, mira, estos son los datos, esta es la información. Y él reenvía al grupo de WhatsApp a sus amigos del colegio. Entonces le dice, mi hija me mandó. Entonces digo, bueno, al menos algo vamos a hacer. Porque los grupos de WhatsApp son en donde más complejo es para luchar contra la desinformación. Porque son súper cerrados. Exacto. Es que se supone que estás haciendo un grupo con tus amigos. Con tus amigos. De mucha confianza. Tu familia. Que es la sangre que va para... ¿Y cuántos grupos de WhatsApp somos parte de cuántos grupos de WhatsApp somos? De los que queremos y de los que no queremos. Exacto. Porque a veces te meten a... No, esto es buena gente, tampoco para adentro. Exactamente. Oye, Negari, pero ¿hacia dónde vamos en esta interconectividad? O sea, ¿qué vamos a ver de aquí en unos dos años y todo? Porque, bueno, la pandemia adelantó. Lo que iba a suceder en cinco años sucedió en dos. Efectivamente. Pero, ¿qué vamos a ver de aquí a un año, a dos años? Bueno, yo creo que nosotros como país probablemente no es que veamos un cambio rotundo. Porque todavía tenemos muchísimas desigualdades en cuanto a conectividad. Entonces, aquellos que ya han tenido el privilegio de conectarse hace 20 años, probablemente hoy sí sientan el efecto del desarrollo tecnológico por un lado. Y por otro lado, en el tema de consumo de servicios, vendrá el 5G, por ejemplo, que tampoco es que se va a avizorar de aquí a mañana. El 5G por lo menos estará aquí en Ecuador comercialmente al fin del 2023 o más. El 5G simplemente velocidad. 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 Entonces, claro, cuando a la 5G la gente cree, ah, bien, es que el 5G iba a ser maravilloso. El 5G va apalancando esta política de transformación digital para manejo de grandes volúmenes de datos, para lograr transformación en temas o cadenas productivas importantes y tal. Pero vamos a seguir teniendo. Yo no soy tan optimista porque durante 17 años estuve en el sector público precisamente trabajando por el tema de la conectividad. Siento que fuiste subsecretaria, ¿no? Sí, yo fui viceministra, subsecretaria, fui la primera presidenta del CONATEL. Bueno, la primera mujer en todo, la primera viceministra, la primera subsecretaria. O sea, abriendo puertas. Dedicado a ese profesor. Y es que aquí se une con una de mis preguntas, Ana Gaby, porque ya hablamos de lo duro que fue para ti en la época universitaria, ¿verdad? Y eso te quería preguntar, ¿cómo te fue en la parte ya profesional? Cuando estuviste ahí, el hecho de ser mujer, te viste con las barreras del machismo. Totalmente. Es impresionante porque yo te digo, mira, por lo menos en la parte académica tú sabes, ok, estoy en esta hora de clases y el profesor es machista es una hora y te vas. Pero acá estás ocho horas y ocho horas con gente poniéndote el pie, poniéndote el pie. Y tú llegas a una posición importante y nadie dice felicitaciones, ¿qué logro? Es que la chica se preparó, se fue a España, tuvo la oportunidad de ir a la NASA, estuvo en una misión en la NASA y tal y se merece. No, no, no. Entonces dice, bueno, amiga, ¿de quién será lo más suave, no? Porque de ahí dicen muchísimas de otras cosas que a mí me da hasta vergüenza. Entonces, claro, y cuando te ven, todos son tus amigos, pero cuando están a tus espaldas, todos están lanzando dagas y todos los dedos apuntan a ti. Cosa que no pasa con los hombres. Yo me acuerdo recientemente una primera ministra de Finlandia, creo que fue, que tuvo una fiesta con sus amigas, un reencuentro con sus ex compañeras de universidad. Le tomaron fotos y, claro, le censuraron porque ella no debía tener un vaso de whisky en su mano siendo primera ministra. Entonces, eso con los hombres no pasa. O sea, hemos visto tremendas escenas de los políticos, pero tremendas escenas y nadie les censura porque si son hombres está bien, pero si son mujeres es totalmente condenado. Y tú no viviste eso en carne propia. Imagínense, había gente, yo recuerdo una persona que está en un medio de comunicación importante, dueño de un medio de comunicación importante, que un día teníamos una reunión, venían por un proyecto de norma que estábamos haciendo y yo estaba ahí sentada. Y entonces, bueno, saluda y me dice, ¿hasta qué hora nos van a mantener aquí? ¿A qué hora viene la autoridad? Le digo, ¿soy yo? O sea, así como, mucho gusto. O sea, me dice, ¿no será usted la secretaria? Le digo, no, soy yo y ya vamos a comenzar la reunión, estamos esperando que lleguen todos. Y el hombre hasta me lanzó una carpeta, o sea, no físicamente al cuerpo, pero al rato del enojo. Yo estoy segura que si estaba ahí un hombre no lo hacía. Y luego un familiar de él tuvo que pedir disculpas y tal, pero con un enojo impresionante, los reclamos, lanzó una carpeta, ven, en la carpeta, me cayó. Entonces digo, Dios mío, ¿qué? No me cuidas, qué fuerte. Si viste el hombre ahí no lo hacía, ¿no? Entonces me decía, pero yo, usted, ¿cómo es colegial la que es? ¿Y qué hace ahí sentada? No puedo creerlo. Y acá viene la autoridad. Le digo, no, sí soy yo. Y ya me presenté también, ya me había presentado. No, decía, creí que era la secretaria, pero es toda la minimización de todo. Oh my God. Oh my God. No, hay otras palabras. Oye, qué espectacular conocerte, Ana Gaby, conversar contigo. Ha pasado el tiempo volando, ¿no, Paulito? Sí. Yo me preguntaba si vas a hacer eso de las cinco palabras. Sí, vamos a hacer las cinco palabras, sí. A ver, vamos a hacer cinco palabras. Yo te doy una palabra y tú respondes con otra palabra. Perfecto. Ya, vamos con la primera. Programación. Futuro. Anne-Sophie. Mi vida. Espe. Mi alma mate. Conectividad. Mi anhelo. Ecuador. Mi país. Mi país. Muy bien, me Paulito. Qué bien. Oiga, pero yo creo que aquí mejor la última y nos vamos. Es que falta preguntarle a Ana Gaby, ¿cuál es la comida que más te gusta? Ah, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el trago que más te gusta? Es que nos hemos delusionado. La hueca que más disfrutas del quito. Sí, para irnos de una hueca. Exactamente. ¿Qué música bailas además del flamenco? Ah, bueno, yo les contesto todo lo que quieran. ¿Cuál es mi comida típica? Bueno, yo soy una persona que le gustan mucho los dulces. No tanto los postres, pero sí los delanos. Y en comida típica, un mote con chicharrón. Si alguien quiere envenenarme, un mote con chicharrón y una colada morada. Ay, la colada morada, la colada morada. Luego, ¿qué música escucho? Me gusta de todo. Sí, balcón. El reggaetón denso no me gusta, pero hay algunas que, por ejemplo, Maluma me gustan. Algunas canciones, ¿no? Las del Maluma inicial, ¿no? Las del Maluma actual, que ya son más beats con artistas, más poperos, sí me gustan. Ok. Bailo hasta el himno nacional. O sea, soy una bailarina. Ay, qué pelina. De peapa. Lastimosamente, mi marido es catalán. Y entonces... ¿Lastimosamente? ¿Por qué? Porque tiene dos pies izquierdos. Y tiene el ritmo latino. Entonces, las fiestas con él son un poco a buscar pareja con quien bailo. Yo he acostumbrado a bailar 13, 14 horas seguidas. Y no lograste a él convencer en el sabor musical. No, es bien rockero. Entonces, para él es el rock, sí, nada tropical, nada tropical. Entonces, claro, lo latino. Menos mal, Ansofi tiene sangre latina, pero sí, con las venas enteramente. Pero sí, 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 con él sí es. Le encanta Ecuador. Le gusta muchísimo. De hecho, él vino, dejó todo y vino. Sí. Y con el té un marito, ¿parlas en catalán o en castaña? Parlo catalán muy bien. Oh, perfecto. Ay, muy bien. Me encanta el catalán. Sí. Viví en Barcelona. Yo voy a vivir a cinco años de Barcelona. Barcelona creo que es una de las ciudades más lindas que tiene el mundo. Sí, señora. Para mí, Estambul la primera y Barcelona la segunda. Amigos. Entonces, creo que, bueno, Barcelona es una ciudad, casi que podría ser un país, ¿no? No soy, no estoy a favor de la separación, pero no soy independentista, pero creo que tienen todo y si en algún momento lo hacen, tienen todo para ser un país. Tienen todo para ser un país. Y las huecas aquí. Sí, qué hueca, ajá. Esos, las huecas. A mí, los motos de la Magdalena me encantan. Ah, los motos de la Magdalena. Son buenísimos, buenísimos, buenísimos. Esos son los de mi infancia, pues, que viví en la Magdalena, claro. Y otra cosa que me encantan son las empanadas de viento. Ay, qué rica. Sí, qué rica. Sí, qué rica. Sí, qué rica. Haber sabido esto, te hubiéramos traído una beba, fíjate para... Sí, pero nos vamos a volver a ver contigo otra vez. Por supuesto que sí. Para que nos sigas dando las pautas del futuro y de la interconectividad. Pero bueno, ahora, ¿qué mensaje le dejas a la gente? Porque creo que es importante, ahora que hemos hablado de la huella digital, de que realmente deberíamos ser conscientes de toda la información que publicamos. ¿Qué le dices? A esas niñas que quieren ser científicas. Bueno, yo tendría, tengo dos mensajes, uno para niñas y mujeres, que básicamente es no importa lo que quieran, háganlo. Y si tienen miedo, háganlo con miedo. Las mujeres somos capaces de llegar hasta donde nos propongamos. Y yo creo que un día vamos a ver reflejado ya este trabajo de igualdad en un mundo más justo, más pluricultural, más aceptativo, más abierto, menos conflictivo, que es lo que nos hace falta. Y luego ya para todas las personas en general, usen la tecnología. La tecnología es maravillosa, pero tengan cuidado. O sea, cuando sean siempre conscientes de lo que hacen, sean siempre conscientes de con quién comparten la información. Tengan cuidado con sus niños y niñas, es importantísimo cuidar, porque parte de la salud mental de nuestros niños ahora está muy asociada con la tecnología. Así es. Cuidemos también nuestra salud mental. Yo veo que a mí me afecta mucho, por ejemplo, a veces el Twitter. Yo al día me dedico un determinado tiempo para leer, ¿no? Yo tengo cuentas de las que sigo, pero a veces voy leyendo todo la página principal cuando recargo y me muero de las diles y ya cuando estoy con ira cierro. Digo, no, no, no puedo más, digamos, cierro este kiosco. Así es. Entonces, es evidentemente violento. O así como nos conocimos con Ana Gabriela. Pero veas esto. En diálogos por la ciencia. En diálogos por la ciencia. Pero, Pablito, antes de eso, yo ya te había invitado a los programas del Observatorio de Divulgación Científica. Es verdad, es verdad. A ver. El Pablito fue el segundo invitado que tuvimos en nuestro programa digitalmente. Claro que sí, 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 es verdad. Oye, bueno, a ver, toma tú este. Toma tú este de acá. Eso. A ver. Mira, ahí estamos con nuestro carpool científico. Hoy nos acompañó Ana Gabriela Valdivieso. Ana Gabi, un abrazo por haber sido parte del carpool científico. ¿Qué dices, Pablito? Gracias, Ana Gabriela, por este tiempo, por el espacio. Y, pues, por dar esta oportunidad de que todo el mundo te conozca, te oiga, aquí en Ciencia de la Vida Cotidiana. Gracias. A ustedes, gracias por hacer posible. Este es un trabajo que genera igualdad. Mostrar lo que hacen las mujeres, evidenciar, visibilizar mujeres, es un trabajo maravilloso que va a repercutir en igualdad. Gracias por este trabajo, ustedes. Gracias. Un abrazo fuerte. Adiós. Bye. Sofi, querida, ¿dónde estamos yendo el día de hoy? Nos estamos yendo a ver a Ana Gabriela Valdivieso. ¿Sabes quién es? Claro, una... Ella fue viceminista, me parece, ¿verdad? Sí, trabaja todos los temas de tecnología, de programación, ha trabajado todo el tema de Big Data, de inteligencia artificial. Qué plenazo. Es mamá de Anne Sofi, que es una niña que tiene siete años y a los siete años ya hace programación. ¿Qué te parece? Es una invitada espectacular para este carpool científico. Es ciencia en la vida cotidiana. Nos ha dado una horita de tiempo. Una horita. Y tenemos que ser puntualitos para recogerla y dejarla donde nos ha pedido. Y que no llueva también, por favor. Si le pagaste a San Pedro y a todos los santos, sí. Está pagado todo. Ok. Listo. Entonces nos vemos. Aquí en el carpool científico. Ajá, y mujeres en la ciencia. Ya. Ya. Esto ven este. Ya. Y ahora. Ya acabamos. Ya. Y decimos. Qué genial, Lana Gaby. Exactamente. Como para despedir. Ajá. Ya. Listo. Final del carpool científico. Científico. Con mujeres en la ciencia. Oye, qué genial, Lana Gaby, ¿no? Espectacular. Espectacular, la verdad. Gracias, Ana Gabriela, por tu tiempo, por tu espacio, por la buena onda. Por sobre todo, por abrirnos la mente en todos estos temas que nos contó del Big Data, la inteligencia artificial. Y es que lo que buscamos en este espacio es encontrar y que ustedes conozcan a mujeres en la ciencia, a investigadores que están trabajando temas muy interesantes en el país y que no lo sabemos. Ajá. Y que no lo sabemos, Pablito. Entonces, en este espacio, en este auto del doctor Araujo, queremos subir a las investigadoras y a las investigadoras del país para que conversen con nosotros de una forma más relajada mientras el doctor Araujo decide por qué calles de la ciudad llevarnos. Y vamos conociendo estos pequeños rinconcitos de la ciudad que a veces están por ahí escondidos. Y vamos descubriendo también a estas investigadoras y a estos investigadores desde la parte cotidiana, ¿no? Desde lo que también les gusta, lo que comen, cómo se hicieron científicas o científicos, cuáles fueron sus referentes, buenos o malos. Entonces, realmente, para eso es el carpool, ¿no? Así es. Este es el trabajo apasionante, como dijo Lana Gaby. Exacto. Además del trabajo remunerado, este es el trabajo del joven apasionante. Del joven apasionante. Pero bueno, nos vemos entonces en la próxima edición del... Carpool científico. Acá está nuestro letrero. Ay, uy. Del carpool científico aquí en ciencia. En la vida cotidiana. Adiós. Bye. Chévere. Adiós. Adiós. Adiós.